Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y bien hoy les vengo a traer dos mejores aplicaciones copias de Minecraft así que si te gusta una de estas dos copias pues déjame tu buen like amigo y bien pues obviamente a otros les gustará y a otros no les gustarán estas copias de Minecraft así que pues es mi opinión nada más así que vamos a empezar con el video y bien amigos empezamos con la primera copia que se llama RealCrap o algo así se llama RealCarp o algo así amigos, quién sabe, está súper raro bien acá está en menú y pueden saber que dice un solo jugador o multijugador así que ojo, se ve que puedes conseguir dinero y todo eso y acá dice modo de juego creativo, supervivencia o mundos mundos quién sabe qué será la verdad, no sé si te darán mundos o algo así pero bueno no, porque de aquí que carga 15, tal vez sea de internet, no lo sé amigos así que vamos a crear uno de creativo, así que ya entramos y vean nada más amigos un poco rarito, vean más esa mano, vean esa mano que tengo en mi personaje y como que siento yo raro el manubrio del manejo bueno, no sé si lo dejo bien, pero la movilidad, la sensibilidad de este juego no sé, la siento medio rara, pero la verdad que está bastante bien se parece algo, también puedes, miren, acá puse el menú de las cosas y esto quién sabe qué era, de herramientas o algo así bien acá pusimos este, como acá arriba tiene un ojo pescado o algo así y vean acá encontramos monturas, los minerales, acá está el hierro, el oro, el diamanto no sé por qué digo así, pero bueno, la esmeralda que este sí es diamante amigos se ve súper real, la verdad que como que está algo realista y como que, no sé algo así me da una sensación rara de este, como se llama, real crap o algo así y acá pues las semillas, la lágrima de, bueno esta lágrima es como la del gas de micro y acá está crema de magma que está algo rara, acá están los alimentos el ojo de araña, miren acá hay este, este que es, ojo de araña podrida, algo así no vi la manzana dorada, la sandía que creo que en micro no hay sandías doradas y acá sí increíble, las zanahorias también, las papas, papa podrida y papa cocinada y acá las carnes, acá las camas, que las camas me gustan su diseño, me gustan y vean nada más voy a agarrar una para ponerla y a ver cómo son, acá también está el cristal que también me llama la atención a ver cómo es y pues como que sí dan las ganas de jugar este juego porque, no sé, se ve como algo realista, todo eso acá, pero como que la sensibilidad de quitar bloques y eso, como que no, no me agrada, no sé si podamos configurarlo y acá está la cama que está un poco rara, está un poco rarita, en la mochila o en el menú de las cosas se veía genial, pero acá como que cambió, la veo toda plana o algo así y acá estamos poniendo las puertas, la de hierro o algo así, la de abedul, bueno las típicas y como que molan, se ven geniales, acá está la de hierro, el lingote y las abrimos y las podemos abrir dándole un toque, porque luego he visto, yo antes jugaba una copia de micro porque, amigos, no, no jugaba micro real, amigos, y como que al abrir las puertas decía un menú donde decía abrir, por ejemplo, acá arriba te salía un bloquecito o algo de tocar y ya abría, no, solo de un toque y ya de abrir, bueno, si me entendieron, pues qué bueno, amigos, si no, pues dije una payasada ahí, ahí, y acá vamos a poner, mira, acá hay cama, cuadro, los cuadros también tengo curiosidad si son de colores o no sé o que salgan mods o que sean realistas porque se vería genial, acá está la obsidiana que también la obsidiana se ve súper raro y acá los tablones de madera de como de pirámide no algo así, está medio raro también eso y acá está el menú para craftear cosas, amigos ven, nada más, está este skin de este real carajo, está súper raro, está chistosillo ese skin, súper chistosillo y hay variantes de cosas y quiero ponerle una armadura, quiero ver cómo se ve y quiero a ver qué tal, acá está el casco que se ve medio raro, una gorra, la pechera, la armadura y esto que es pantalón o qué es la verdad, no sé, y bueno, acá al lado también están las botas que las vamos a poner de diamante y cómo ponemos, a ver, seleccionamos por acá y no me dejan ponerlo, amigos, no me dejan poner esto de la armadura, cómo es ese, ahí, 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 me di cuenta, es ponerlo nada más, amigos, vean nada más este skin súper raro y no hay pantalones, son rodilleras, ojo y se ve súper chistoso ese casco, vean acá está también está el chat y quiero ver el cuadro, vean nada más, bueno, se parecen a los de Michael y pues pensé que iban a ser más realistas, más épicos estos cuadros, pero pues la verdad no, y acá están los troncos de supuestamente abedul, acá el panel de cristal y me agrada, me agradan los cristales, se ven geniales, como una transparencia muy bonita, como que el reflejo muy bien hecho, acá el cristal amarillo, acá está el cristal blanco que también se ve genial, y acá lo que me da risa es esta mano que tengo ahí pegada en mi, en el menú, vean más cómo va caminando, y crees, bueno, acá está un bioma que también está raro, se parece, está seco, no, este bioma, amigos, le falta agua, increíble, y acá hay un mob que es un pato o una paloma, no sé, o un pájaro, pero bueno, bueno, este bioma se parece al de esos árboles, este, ancho de roble oscuro, si no me equivoco, y bien, vamos a ver los mobs, amigos, vean más, vamos a ver, oye, amigos, amigos, este alacrán se ve súper raro, también está el mob de momia, el mob de lobo, que ese está súper bonito, el mob de generador de comerciante, no sé si haya pueblos en, este, en copia de micro, pero estaría genial si hubiera pueblos, generador de zombie, que vean más, está incendiendo, amigos, pobre zombie, la verdad está súper raro ese zombie, el escorpión, pues, me dio un poco, me da cosa, eh, vean más este leonzote, amigos, no sé si en supervivencia todos te atacarán, por ejemplo, el lobo, no sé si te ataca, quítese, vean más, vean más, amigos, esa araña, está re fea, qué horrible, ya entramos a la segunda copia de micro, entre comillas, amigos, y, bueno, este se parece más a las versiones antiguas, ya vieron el menú, y acá está todo del inventario, acá los huevos, los barcos, las pecheras, todo, la brujana, los generadores de mobs, ok, está bastante bien, y vamos a ver si, bueno, vamos a ver unos pocos de, de mobs, de generadores, y a ver qué tal, a ver si son iguales o cambien, y, bueno, yo prefiero la copia, pues, las dos, la verdad están bien, este, no sé si es que dicen, amigos, cuál prefieren, la primera o la segunda, eh, la segunda se parece más a la micro original, y, bien, vean, acá está el menú, toda la piedra que está súper rara, se ve horrible, amigos, está súper extraña esta piedra que parece este, como un bloque más de hierro, amigos, vean más, este skin súper raro, skins de estas copias que están medio chistosas, y, bueno, eso, creo que era una mujer el skin que me apareció, pero estaba medio raro, que, la verdad que, como se llama la palabra, ya se me olvida, amigos, me trabé, me quedé, este, cargando mi cerebro, y, bien, acá están las maderillas, acá están las piedras que están súper raras, no sé qué es, a ver, piedra que, bueno, acá está la espada de diamante, que esta piedra es súper rara, acá está la piedra musum, musmugosa, siempre, amigos, siempre se me complica decir el nombre de esa piedra, increíble, y acá está el enderman, creo que, creo que es igual, y, ¿dónde vas, cobarde, por qué desapareces? Creo que le da miedo a esta vaca ahí, la vaca champiñón, y acá, bueno, ya puse otro, pero se van los, amigos, veamos este creeper, no tiene cara, está súper raro, y, veamos cómo me ven, ¿dónde están los ojos? No veo los ojos, acá está la araña, venenosa, que es completamente idéntica, y, bien, increíble que ese creeper está súper rarísimo, y, bien, acá está una espada de, bueno, lo que me agrada son las vacas de esta copia, vamos a darle unos espados a este, toma, toma, déjate, puerco, y, bien, acá al lado hay un desierto, como ya vieron, y, pues, no sé si haya pueblos o, o templos de esos, y, así que voy a intentar buscar un templo, o un pueblo, pero, bien, acá encontré un pozo de estos que prácticamente no tiene nada, es una porquería acá, y, bien, como que está muy amplio este desierto, está muy grande, a ver si me da la suerte, si tengo suerte, obviamente, de encontrar un templo, y, amigos, ya tardé de buscar este, ese templo, y, pues, lamentablemente no encontré nada, y, acá, quise mostrarles cómo es las cuevas en esta copia, y, está súper rara la piedra, está súper extraña, y, está muy oscuro, eh, tienes que poner varias, este, antorchas, o, por ejemplo, yo usé la piedra luminosa, y vean más, ilumina muy poco, vean nada más, le pongo uno, y se, como, no sé, está muy oscuro, eh, le falta un poco más de iluminación, porque tendríamos que poner 80 mil antorchas, amigos, para que esté bien iluminado, y, y ya exploré esta cueva, y no me ha salido ningún mop, eh, así que, ojo, por ejemplo, vamos a subir acá, y a ver hasta dónde llega, y, acá, el manubrio está, del menú está como rojo, eh, estas flechitas de manejar, está súper rojo, y, amigos, por ejemplo, vamos a quitar todo, vamos a hacer de noche, por ejemplo, vienes por acá, y no ves nada, y prendes algo, y, toma, te explota un creeper en la cabezota, y, bien, amigos, ya encontré un pueblo, por fin, se parecen a los de las antiguas versiones, que, está bien, hay un pollo, eh, vienes, ese pollo súper extraño, y, como les decía, acá está, por fin encontré el pueblo, me tardó un poquitino mucho, hasta se hizo de noche, y todo eso, la, la noche acá, es igualmente, la luna, todo se parece, y, acá, vamos, vean, amigos, encontré una herrería, increíble, encontré una herrería, esto está genial, eh, vienes, ahí hay un antiguo, eh, a ver si no se caen, y, bueno, vamos a ver qué tiene en ese cofre, tengo la curiosidad de ver qué hay, así que, bueno, preparen sus manos para abrir ese cofre, bueno, no, amigos, a ver, yo digo que hay diamantes, bueno, no creo, pero vamos a abrirlo a las, una, dos, tres, y a ver qué hay, y toma, eh, bueno, no hubo diamantes, pero hubo una montura, eh, ojo, un pico, sirena y árboles, pero la montura fue un buen, este, obsequio de este cofre, estuvo bastante bien, y el pico, eh, así que, está genial, y, bueno, así que, nos vamos a ir de este pueblo, no les robé a los señores alienos, ahí se los dejo, porque no necesito nada, y, acá, vamos a ver la lava, y, vean, se ve genial la lava, eh, también me agrada, calpasto, oh, amigos, eh, amigos, vean este señor, vean, o sea, está alieno, eh, no corra, no corra, y déjenme pasar, vean, amigos, vean nada más este señor, ese señor está súper raro, eh, usa lentes, o está ciego, eh, quién sabe, amigos, increíble, vean más este señor, está de, está de traje, eh, va a ir a una fiesta, amigos, o qué va a hacer, toma, ya le pegué, y, increíble, esa alieno está súper extraño, todas las salidas eran así, a ver, quiero ver, me da la curiosidad de que todos sean así, a ver, en la llan, no, amigos, no, todos no son como ese señor, eh, vean, amigos, no todos son como ese señor, solamente hay uno en un pueblo, ese señor es súper especial, o ese señor es un ladrón, bueno, no, bueno, ahí, este, exageré, pero, a ver, ¿dónde está el señor? ¿dónde está? Quiero verlo de nuevo, a ver, señor, la piedra también, esta piedra como de ladrillo está rara también, pero también me agrada, eh, ah, mira, acá encontré el señor, señor, ¿dónde va? Miren, acá, por ejemplo, este, este, es igual, igual a los de Minecraft y el otro no, eh, a ver, me da curiosidad, este señor, ¿qué, qué hará? Porque no puedo intercambiar cosas, eh, así que quiero ver, déjame pasar casa, a ver si está acá el señor, no, no está, increíble, amigos, no está el señor alieno, pero bien, amigos, pues, esta es la segunda copia que su nombre se llama, si no me equivoco, Warcraft o no sé, creo que ni dije el nombre al principio, pero increíble, ahí está el señor, ahí el señor, bueno, amigos, hasta aquí sería la segunda copia, y bien, amigos, hasta aquí sería el final del video, espero que les haya gustado, si es así, no olvides dejar tu buen like, y si eres nuevo en este canal, suscríbete, amigo, la verdad que gracias por tu apoyo, y bien, no se preocupen, amigos, creo que la otra semana traeré el tercer episodio de la super grandiosa serie, así que nos vemos en el próximo video y les mando un saludote a todos, así que adiós.